Este domingo 17 de septiembre el Corregimiento del Llanito se vestirá de amor y amistad con la celebración de este esperado mes en el puerto principal de este sector rural de la ciudad. Desde las Secretarías de Cultura, Turismo y Patrimonio, Empresa, Emprendimiento, Agricultura e Inclusión Social los invitamos para que el próximo 17 de septiembre nos visiten aquí en el Corregimiento del Llanito desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que celebren con todas sus familias el mes del amor y la amistad. La Alcaldía de Barranca Bormeja respalda este espacio que promete atraer a propios y a turistas. Concursos, juegos autóctonos, grupos musicales y muchos más los esperamos aquí el 17 de septiembre en el Corregimiento del Llanito. Comerciantes locales también extenderon la invitación a la ciudadanía a disfrutar de un espacio que durará todo el día y tendrá intervenciones musicales, artísticas y de esparcimiento. Tenemos el canotaje, el que abra más la atarraya, el que más coma pescado. Tenemos varios premios, estamos invitando a todos los barranqueños a que vengan a disfrutar el bocachico. La invitación queda abierta para que este domingo los barranqueños se desplacen hasta el llanito y disfruten de un día gastronómico y refrescante.